Tiene sangre michoacana Pero nació acá en el norte Es drama de nacimiento Muy bueno para los golpes Boxeador profesional Campeón en tres divisiones En pluma y en superpluma También en peso ligero De los que lo han enfrentado Varios han besado el suelo Lo tienen reconocido El todito, el mundo entero A Miguel Ángel García Yo le dedico el corrido Conocido como el Mikey Por la afición muy querido Con todo se porta bien Porque es humilde y sencillo Y ahí le va mi compa Mikey García De parte de su compa Nacho Hernández Y puro para adelante oiga El 29 de julio Primero Dios van a verlo Que empezará a ser historia En peso superligero Hasta hoy no ha habido nadie Que a Mikey pueda vencerlo Está muy agradecido De don Eduardo su padre Y sabe que mientras viva Con nada podrá pagarle Por todas sus enseñanzas Que lo han llevado a ser grande Quiere mucho a su familia Y son de su adoración A su madrecita linda La trae en su corazón A donde quiera que él va Cuente con su bendición Aquí se acabó el corrido Que yo les vine a cantar Del joven Mikey García Un deportista ejemplar Que allá por Moreno vale Si lo buscan Lo han de hallar ¡Suscríbete al canal!